Para unos es básicamente un dios y para otros es un desarrollador sobrevaluado. Lo que es seguro es que Hideo Kojima es de las figuras más importantes de la industria. Todos nos conocemos por su trabajo en la serie de Metal Gear y que al igual que Defa es fan de la mismísima Thalia. Pero tampoco se ha escapado de la polémica en los últimos años. Es por eso que decidimos traerte unos datos que tal vez no conocías de Hideo Kojima aquí en Atomics WTF. Como muchos saben, su sueño era ser director de cine. Pero su historia con el séptimo arte data desde su infancia. Desde que él tenía cuatro años, su familia se reunía cada noche a ver películas y no tenía permitido irse a dormir hasta que la película terminara. Es por ello que el cine quedó muy marcado en su vida. En la universidad estudió economía, pero su sueño era ser artista, cineasta o ilustrador. Nunca se animó a ninguna de estas profesiones ya que en Japón no garantizaba ningún empleo. Además de que uno de sus tíos era artista y tenía, la neta, bastantes problemas financieros. De hecho, de joven le gustaba escribir historias cortas. Las envió a varias revistas japonesas, pero siempre fue rechazado. Algunas de ellas eran de hasta 400 páginas, cuando el límite en las revistas era de 100 páginas. ¿Se imaginan cuánto valdrían esas historias hoy en día? Y al igual que tú, que yo, que mi Elrodo y mi estimado Berrones, su pasatiempo favorito en la universidad era jugar videojuegos. Y fueron en específico dos juegos los que lo motivaron a dedicarse a esto. El primer juego que cambió su perspectiva fue Super Mario Bros. de Shigeru Miyamoto. El otro fue un juego llamado Deportopia Serial Murder Case, el cual fue un título de 1983 hecho por Yuji Horii, creador de Dragon Quest. Por otra parte, otra de sus grandes influencias en diseño de videojuegos fue el mundo abierto de un juego llamado Highlight. Como podrán imaginarse, cuando le dijo a sus familiares y amigos que quería dedicarse a los videojuegos, lo tacharon de loco, como a muchos de nosotros, y lo intentaron convencer de que no lo hiciera. Sin embargo, fue su mamá quien lo apoyó y le dijo que no renunciara a sus sueños. Saludos a doña Kojima, muchísimas gracias. Kojima ingresó a Konami en 1986 como diseñador y planeador. A él no le gustaron sus primeras tareas ahí, además de que sus ideas no eran tomadas en cuenta. Y pues como no lo pelaban, Kojima se cansó y decidió salirse de Konami, pero al final, por una razón u otra, decidió quedarse. ¿Quién lo hubiera dicho? A Kojima lo conocemos por sus juegos de acción, con temas filosóficos, bastante fumados, violencia, sexuales... Y hasta con actores de Hollywood. ¿Pero realmente saben cuál fue el primer juego en el que participó? Se trató del adorable Penguin Adventure para el MSX. Pero aunque podría parecer un poco infantil, está considerado como uno de los mejores juegos de la plataforma. Kojima fue el asistente de dirección y el juego tuvo elementos de RPG, diversidad en los niveles y hasta varios finales. Y si ustedes creen que Silent Hills fue el primer juego que Konami le canceló a Kojima, pues no es así. En 1986 presentó un proyecto que se llamaba Lost World. Así, con A, lo dije bien. Pero le dijeron que no y que mejor se encargará de un proyecto por ahí que se llamaba Metal Gear. Y pues ya saben el resto de la historia. Hablando de Silent Hills, era una serie que quería hacer desde años antes. Pero él en realidad es muy miedoso. Así que al inicio no se sentía con la confianza de hacerlo bien. Quizá por eso decidió colaborar con Guillermo del Toro para el proyecto. ¿Ustedes creen que Silent Hills hubiera sido el juego más aterradoro de la historia? Quizá. Pero nunca lo sabremos. Espero les haya gustado este video y si es así, entonces no olviden darle like, suscribirse al canal y por supuesto seguirnos en Atomics.bg. Yo soy Mariana y nos vemos en el próximo Atomics WTF.